¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, esta ubicación la he puesto hoy porque me he hecho las uñas permanente en... ¡Déjame! ¡Claro! ¡Déjame! ¡Claro! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como veis esta ubicación es diferente a la que normalmente veis por detrás, que es una cortina. Es porque me he hecho el esmalte permanente en las uñas y me la suelo hacer aquí. Entonces, bueno, pues por eso he grabado aquí. Puse y me hice una foto en Instagram y la subí a Instagram y la subí a Facebook. De que, bueno, de que os iba a hacer un vídeo de cómo haceros las uñas permanentes en casa. Muy facilito, en media hora como mucho. Y bueno, pues aquí estoy para enseñaros la especie de tutorial. Porque, bueno, ya tenéis un tutorial de cómo se hacen las uñas permanentes, pero bueno, para hacerlas tú a la clienta o a la persona. Y bueno, lo pondré por aquí. Y bueno, este es el vídeo de cómo me las hago yo, cómo la podéis hacer vosotras mismas. Tenía ganas de subiros este vídeo porque, bueno, yo me gusta hacer experimentos. Y lo que hice fue comprar unos esmaltes por internet. En Ebay, que fueran chiquititos, que sabéis que los esmaltes ya sean de permanente, ya sean normal, se secan enseguida si no los utilizáis. Y bueno, quise hacer una prueba. La prueba era de comprar unos esmaltes, bueno, que no fueran muy caros, que son estos. Y utilizando el esmalte este, que es permanente, y utilizando la base y el 2-Coat de CNB. Y bueno, pues la verdad que me ha dado un muy buen resultado. Y bueno, pues paso a enseñaros cómo me los hago yo en casa. Nos dejaré ahora, bueno, todo, todo lo dejo en la cajita de información. Ya lo digo en el tutorial, ahora cuando empiece, otra vez lo repito, como siempre, que yo he repetido muchas cosas. Pero bueno, os voy a hacer una foto para que, bueno, para que se lo estéis haciendo. No tengáis que estar mirando el vídeo todo el rato para cuando yo lo diga. Os voy a hacer una fotito y os voy a dejar todo lo que yo he utilizado. De todas maneras, además de estos esmaltes, me compré varios colores. Y también os dejaré una ruedita con los colores que yo me he comprado, porque la verdad que es un acerte fenomenal. Son colores súper bonitos y hay algunos que son más fuertes para verano, un fursia y un color así también más rojito. Por si queréis comprarlos y, bueno, ya que los tengo yo y que los veis en... Que sabéis que luego por internet es más difícil saber si el color te va a gustar. Yo os lo enseño en la ruedita para que lo veáis más natural. Y, bueno, pues espero que os guste. Espero que os guste. Así que si queréis saber cómo podéis hacer y cómo me hago yo las uñas permanentes, quedaros a ver el vídeo. Y, bueno, pues si queréis saber cómo hacer las uñas permanentes en casa y cómo me las hago yo, quedaros a ver lo que empezamos. Bueno, pues aquí tengo todo preparadito para explicaros un poquito cómo me hago yo el esmalte permanente que enseñé por Facebook, enseñé las manos por Facebook. Y os dije que os iba a hacer una especie de tutorial, no un tutorial, porque un tutorial ya lo tenéis subido en el canal, que lo pondré por aquí si queréis el enlace. Pero bueno, para más rápidamente, para que lo hagáis más rápidamente en casa y lo podéis hacer vosotras mismas. Bueno, yo en el tutorial que tengo en el canal era una marca profesional, ¿vale? La que he utilizado ahora es una marca que compré por ebay, no sé si por ebay o por aliexpress, porque, bueno, pues quería probarlos a ver qué resultado daban. Y por eso me he decidido a hacérmelas con este esmalte y para compartirlo con vosotros, porque la verdad que me ha salido súper bien. El esmalte es estupendo y, bueno, quería compartirlo con vosotros porque la verdad que está súper bien de precio. Entonces, bueno, os voy a explicar lo que necesitaréis para hacerlo en casa. No sé si se ve en la cámara, bueno, una lámpara de estas de poderse endurecer las uñas de gel, tanto de gel como esmalte permanente, que también os dejaré los enlaces en la cajita de información, porque hay varias webs que las venden. Pero bueno, a ver, cuando tú eres profesional y lo haces para las clientas, te gusta que sea una lámpara que sea buena. Pero bueno, cuando es una cosa que tú la vas a hacer en casa, que te la vas a hacer a veces sí, a veces no, pues bueno, las lámparas secas son todas más o menos igual y, bueno, que tampoco te tienes que gastar mucho dinero en tenerla en casa porque ya os digo que no siempre la vas a hacer y entonces tampoco te vas a gastar un dinero y tenerla apartada. Entonces, bueno, estas lámparas las hay en Ebay y Aliexpress también están muy bien de precio. Entonces, bueno, yo esta es de Manicura 24 porque, bueno, yo antes las hacía y quería una lámpara que fuera más o menos buena. Pero bueno, he probado las hace más y también os da el mismo resultado, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, la lámpara, necesitáis la lámpara, necesitaréis un antiséptico. Yo tengo este, cualquiera, ¿vale? Yo este lo compré en Madrid, pero bueno, por las webs tenéis varios antisépticos simplemente para desinfectar las manos, ¿vale? Una lima, ¿vale? Tampoco tiene que ser muy gruesa para no hacer mucho daño a la uña cuando vas a limarla. Esa tiene dos partes, una más gruesa y otra más finita, pero es, bueno, finita. Luego después tenéis que utilizar, tenéis para utilizar esto, esto es un buffer que se le llama así, lo que pasa que este tiene dos caras, ¿vale? Pero bueno, les voy a dejar una foto para que sepáis lo que me refiero. También podéis utilizar esos taquitos que hay blancos o de colores, simplemente para quitarle el brillo a la uña cuando vayas a haceros el esmalte previamente. Pero bueno, yo tengo este y es el que utilizo. Y luego después pues os enseño los esmaltes que yo compré. Yo voy a utilizar este, concretamente esto es un color, que ahora lo veréis cuando me lo aplique, es un color como rojo, marrón, entre rojo y marrón, que es oscuro. Y la verdad que a mí no me gustaban oscuros, pero bueno, luego me lo he puesto y me gusta. Entonces, bueno, la marca es esta. Y el color es este. De todas maneras, todas las cosas que utilice lo dejaré en la cajita de información y los enlaces, ¿vale? Bueno, ¿por qué compré este tipo de esmalte? Porque es súper chiquitín. Entonces ya sabéis que tanto los esmaltes normales como los esmaltes permanentes, como tampoco es una cosa que nos hagamos siempre. Yo sí me lo hago, pero bueno, hay gente que no se lo hace siempre. Entonces, bueno, tampoco te merece la pena comprarte un esmalte enorme cuando se secan, ¿vale? A la hora que se secan, si no lo utilizamos a menudo. Bueno, pues este es un tamaño súper chiquitín, mire, la marma del amargo es súper pequeñito. Y bueno, lo compré para eso, para probar más que nada. Y ya os digo que me ha ido súper bien. Tengo que deciros que a mí los colores estos, o sea, me refiero, la marca del esmalte permanente, siempre que lo he hecho a las clientas, pues es un esmalte permanente, profesional, por probar otro diferente, que no fuese profesional, pues compré este. Lo que sí he comprado, pues la base, que es de CND, que son los mejores esmaltes permanentes, y, bueno, no me abren, yo he utilizado con esta marca y la verdad que esta no le tiene nada que envidia a CND, porque yo he utilizado las dos marcas y ya os digo que me he quedado alucinada con el que resulta de este esmalte. Pero bueno, sigo. Y el Toscoa, ¿vale? Esto sí porque, bueno, digo, no sé, por estar un poco más segura para que me durase las uñas. Y bueno, esto sí lo he comprado, uy, sé que la base de Toscoa me encanta. Entonces, bueno, los he comprado por Ebay, que salen, no es que salgan más baratos, sino más o menos un poquito más baratos, sí, pero ya es porque no tener que ir al sitio profesional, me es más cómodo comprarlo por Internet. Entonces he comprado el tamaño grande, también, si me acuerdo, os dejaré el enlace abajo, pero bueno, ponéis CND, esmalte permanente y os salen, ya salen un montón de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a hacer el paso a paso de cómo me lo he hecho yo. Lo primero que tenéis que hacer, pues eso, como siempre, yo ya me lo he desinfectado las manos, ¿vale? Que, bueno, cualquier polvillo, cualquier suciedad se vaya. Y luego, es muy importante, coger el palito de naranjo y retirar la cutícula para atrás, ¿vale? Eso es muy importante porque, bueno, siempre queda algún pellejito por aquí y eso hace que el esmalte permanente se levante. Entonces, bueno, pues, simplemente, yo la verdad que yo lo he dicho en otros vídeos y demás, que no me gusta cortar la cutícula, pienso que una vez que la cortas luego tienes que cortarlo siempre y no me gusta, entonces simplemente la retiro para atrás. Continúo con el buffer, o esponjita de esta, y simplemente lo que voy a hacer va a ser retirar lo que es el brillo de la uña. Suavemente retiramos el brillo de la uña. ¿Veis? Así queda. Simplemente retiro el brillo de la uña, habrá algunos trocitos, ahora que no tenga, pero bueno, esto es para que lo sepáis, yo ahora lo hago tranquilamente, pero es para que no se haga en cámara, para que no se haga molar el brillo, lo podéis ver, ¿vale? Esto en todas las uñas. Muy bien por los bordes, para que esté todo aquí por la puntita de ahí. Bueno, una vez que he quitado toda la grasa de la uña, lo que voy a hacer va a ser coger estos algodones, que son especiales, que no dejan pelusa, y dar un poquito de deshidratador, y retirar lo que es el polvillo de la uña con esto, para que quede súper limpita y no quede ningún resto de polvillo a la hora de aplicar el esmalte, en este caso la base. Eso sí, no toquéis ya la uña con la yema de los dedos ni con nada, ¿vale? Porque si le habéis quitado el brillo de la uña y lo volvéis a hacer, lo volvéis a tocar, pues vuelvo otra vez a salir el brillo y la grasa de la uña hace que pueda levantarse el esmalte. Entonces, en el momento que ya le quitéis el brillo a la uña, ya no tocáis. Muy bien, el algodón sí. Pero con la mano no, ni con ningún, ni con nada. Se me olvidó deciros al principio, que bueno, se supone que antes de limar la uña, o sea, antes de quitarle el brillo a la uña, pues vosotros la limáis en vuestro largo que ya la tengo limada, veis que ya está muy cortita y no ha hecho falta limarla. Se me olvidó decirlo, vosotros ponéis el largo que vosotros queráis, ¿vale? Bueno, una vez que yo he retirado ya todo el polvillo de la uña, ¿veis? Ahora lo que voy a hacer va a ser, yo en el tutorial aplicaba una especie de líquido que lo que hacía era desengrasar la uña, pero tengo que deciros que no he aplicado nada, porque quería probar también como el resultado que me daba sin hacer nada, simplemente quitándole la grasa a la uña, y la verdad que no ha hecho falta darle ningún desengrasante, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser darle la base. Unas capas muy finitas. Y sin llegar a la cutícula, me alineé los bordes. Con cuidadito y sellando siempre la puntita de la uña. Yo, yo retiro un poquito de producto porque no quiero que sea muy gordita. La capa, porque luego se puede levantar entonces. Una capa finita y sellando siempre. Yo he puesto esta toalla blanca aquí, bueno, pues para que se vea mejor en el vídeo, pero si cuando la hagáis en casa, poner en vez de una toalla, poner un de estos de rollos de cocina, porque la toalla siempre tiene pelusa, entonces os puede pasar que se ponga una pelusa en la uña y luego un rollo tener que quitarla porque se pegan, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que pasa es que, hombre, para que se vea mejor el vídeo, pues le he querido poner una toalla blanquita, pero bueno, vosotros en casa lo hacéis con un rollo de cocina que no tiene pelusas, papel, y bien mejor. Una vez que terminéis con la base, lo que hacemos es que introducimos en la lámpara dos minutitos para secar. Una vez ya aplicada la base y endurecida en la lámpara, vamos a aplicar el color. Luego después, al final del vídeo, os dejaré la ruedita con los colores que yo he comprado para que si os apetece pedir alguno de los colores estos, porque la verdad que lo hice a ciegas y me gusta mucho todo. Y bueno, pues ahora vamos a dar el color, el color igual, en una capita súper fina para que no dé lugar al levantamiento. Yo no quito el vídeo, ¿vale? De la base, lo hago tal cual. Encima. Estos esmaltes son bastante espesillos, por eso hay que tener cuidado al aplicarlo. De hecho, voy a quitar el producto y eso sí, la punta siempre se le adita, ¿vale? Volvemos a meterle la lámpara dos minutitos. Bueno, vamos a poner la segunda capa, como veis he puesto aquí un papel, porque la toalla me da pelusa y se pega en las uñas y no me gusta. Y bueno, vamos a poner la segunda capa. La segunda capa también finita, ya va a cubrir un poquito más la uña. Y las partes, a lo mejor que no ha cubierto la primera capa, vamos un poquito perfeccionando un poquito el esmaltado. Esta capita, como ya lleva la otra debajo, yo siempre la dejo un poquito más en la lámpara. Si normalmente son dos minutos, pues la doy como cuatro minutos para que me asegure de que están las dos capas sequitas, ¿vale? Entonces vamos a meterle la lámpara durante otros cuatro minutitos. Bueno, ya están las dos uñas, bueno, las dos manos endurecidas y secadas en lámpara. Ves que tiene algún restito, luego lo quitaré, porque bueno, eso no pasa nada. Y bueno, y ahora vamos a finalizar aplicando el Toscoa, ¿vale? El Toscoa no me importa darle una capa más gruesa, porque es lo que nos va a proteger de, bueno, pues de que nos aguante más el esmalte y de golpes y demás. Siempre es muy importante, sobre todo el Toscoa sellando el borde de la uña. Para que no se quite por ahí, yo creo que están todas bien. Y ahora esto sí, el Toscoa siempre cuatro minutos, o sea, dos veces en la lámpara, ¿vale? Bueno, pues una vez ya finalizado el esmaltado, lo que hago es que, pues al aplicar el Toscoa, al secarlo, deja una capa pegajosa en la uña, ¿veis? No se lo puede repreciar ahí, luego así, y se queda como pegajoso. Entonces lo que hago es coger el antiséptico y otro algodón, aplicar un poquito, y con esto lo que hago es quitar esa capa pegajosa. ¿Veis? No se va a quitar el esmalte, ya podéis hacer vida normal. Una vez hecho esto, los restitos que nos quedan de haber, bueno, pues de... Yo tengo la uña muy cortita y entonces siempre me doy aquí en la piel, y aquí también. Entonces lo que hago es que, en vez de darme el aceite, me doy esta crema extraemoliente, que es de Mary Kay, que es como un aceite, pero en sólido. Es rosita, ¿vale? Lo que hago es que cojo un poquito y me doy en la... Pues eso, como es muy hidratante, me vale para hidratar la cutícula, para hidratar la uña y para que los restos del esmalte, ahora con el palito de naranjo, se me quiten. No hace falta utilizar ningún producto adicional, se lo podéis apreciar ahí. ¿Veis? Sale sin tener que utilizar ningún producto que nos pueda estropear las uñas. Bueno, yo he utilizado esta, porque a mí me va bien y lo tengo y lo utilizo, pero vosotros podéis utilizar el que queráis. Normalmente se utiliza un aceite de cutícula, pues lo utilizáis el aceite de cutícula, os costará un poquito más trabajo quitar los restos, pero bueno, se quita también igual. Entonces, una vez quitados los restos de... bueno, de la cremita que yo me he puesto, en este caso si vosotros utilizáis el aceite, pues aceite, vais a ver que la uña se queda opaca, ¿vale? Entonces, lo que hago es que con un pañuelito de papel, voy pasando uña por uña, limpiando un poquito la grasa de la crema o de lo que utilicéis, o del aceite de cutícula, para que se quede la uña, pues eso, el color que tiene y el brillo natural de la uña. Del esmalte, más que nada. Y bueno, pues este es el resultado. ¿Veis? Las uñas quedan súper bien. Mirad el brillo que da. Este la verdad que es un color súper bonito, precioso. Y bueno, pues las tenéis arregladitas 15 días seguro. Yo, tres semanas me duran, pero bueno, yo soy un... bueno, me pongo guante, soy una persona que me pone guante, pero bueno, sabéis que si hacéis cosas de casa o demás, o teniendo que el tela es tan cortita, pues siempre te roza un poquito, ¿vale? Pero bueno, lo único que vais a notar es que cuando vaya creciendo, vaya creciendo por aquí, por supuesto. Y bueno, vais notando, pues, el nacimiento de las uñas, ¿vale? Pero por lo demás, podéis hacer las cosas de casa, podéis hacer... podéis... ya veis, se secan. No tenéis que estar esperando que se sequen como los demás esmaltes. Tenéis las uñas arregladitas siempre. Y ahora para la fiesta, la verdad que es una gozada utilizar el esmalte permanente. Yo en la cajita de información os dejaré todo lo que me he aplicado, todo lo que me he puesto. De todas maneras, si tenéis alguna preguntita, me lo dejáis en los comentarios. Ya os digo que no sé si contestaré rápidamente porque, bueno, siempre pasa que ahora además YouTube tiene un problema con los comentarios, que no me deja contestarlo, es un rollo. Pero bueno, cualquier preguntita me lo decís abajo y yo intentaré contestarlo, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado, sobre todo, como todos los vídeos. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Adiós. 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 Adiós.